Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti Son los brazos del dulce amor del Señor Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar Es Jesucristo el Salvador Tú se refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar Jesucristo el Salvador El que habita bajo las alas de lo omnipotente No temerá mal alguno Es Jesucristo el Salvador Vengo a reposar Vengo a reposar Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Dios Jesucristo el Salvador Te adoramos Señor Jesús Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios Como tú Como tú Rey de reyes Admirable Eres el principio y fin Soberano y sublime Eres nuestro Salvador Damos honor a ti Damos honor a ti Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios Como tú Como tú Damos honor a ti 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 Porque no hay otro Dios Damos honor a ti Damos Killer 看到 a ti Damos honor a Ti Damos honor a Ti Damos honor a Ti Porque no hay otro Dios como Tú Fuimos creados para estar de rodillas delante de Ti, Señor Traemos nuestras coronas Y las ponemos a Tus pies en esta noche, Señor Rey de Reyes, admirable Eres el principio y fin Soberano y sublime Eres nuestro Salvador Rey de Reyes, admirable Eres el principio y fin Soberano y sublime Eres nuestro Salvador Damos honor a Ti Damos honor a Ti Porque no hay otro Dios como Tú Porque no hay otro Dios como Tú Porque no hay otro Dios como Tú Solo Tú eres Dios Eterno y admirable Eres el Señor 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 Porque no hay otro Dios No hay otro Dios como tú No hay otro Dios como tú No hay otro Señor No hay otro Dios como tú No hay otro Dios como tú Ponte de pie y le ofreces un aplauso al Señor Proclámalo Proclámalo Eres precioso Señor Nos acercamos por la gracia de Jesucristo Nos humillamos Señor Nos humillamos Señor En Tu presencia Déjanos oh Señor Lavar Tus pies Besar Tus pies Señor Conocerte La intimidad de ese lugar Señor Junto a Tus pies quiero posar Por Tu amor dejarme llevar Junto a Tus pies no sé articular Ninguna voz tiene lugar Junto al Maestro me quiero sentar Decirlele amor en oración Tocar Tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi Dios Saber que mi corona es estar junto a Ti Tocar Tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi Dios Saber que mi corona es estar junto a Ti Junto a Tus pies Junto a Tus pies me envuelve la paz Guardas de amor captura mi ser Junto a Tus pies tu voz atraviesa Mi alma y mi ser Mi alma y mi ser Que tanto te anhela Junto al Maestro me quiero sentar Decirlele amor en oración Decirlele amor en oración Estar junto a Tus pies Tocar Tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a Ti Tocar Tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a Ti Tocar Tu manto Señor 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 Es estar junto a ti Alza tus manos a él Adórame Hay momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío Y mi corazón estalla en adoración Te amo, mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro, mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Hay momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío Y mi corazón estalla en adoración Te amo, mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro, mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Te amo, mi Señor Señor, te adoramos en esta noche Te amo, mi Señor Te amo, mi Señor Te amo, mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro, mi Señor No hay nada alrededor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y te amo, mi Señor Solo estamos tú y yo 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 Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre A la diestra del Padre gobierna Jesús A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca, estrueno su voz Cuando abre su boca, estrueno su voz Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca, estrueno su voz Poderoso, en majestad y reino poderoso Poderoso, poderoso En tu altestad e imperio poderoso Poderoso, en majestad y reino poderoso Poderoso, en majestad y reino poderoso Un gran arco iris corona su ser Poderoso, en majestad y reino poderoso Él es el cordero que pudo vencer Él es el cordero que pudo vencer Él es el primero, él es el postrer Poderoso, en majestad y reino poderoso Poderoso, en majestad y reino poderoso Poderoso, 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 majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Poderoso, 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 poderoso eres Señor. Al que sale el trono, toda gloria, todo poder, toda autoridad. A ti bendito Cordero que venciste, a ti el primero y el último. Todo honor, el imperio y la majestad, por los siglos, de los siglos. Aleluya, aleluya. Poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso. En majestad y reino, poderoso. Poderoso, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, poderoso. Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de Él. Y le digas Señor, por lo que Tú has hecho, es que levanto mis manos ante Ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante Ti, hoy mi Señor. Señor, para recibir de Ti, la fuerza y el poder para vivir junto a Ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante Ti. Hoy mi Señor, para recibir de Ti, la fuerza y el poder para vivir junto a Ti. Llenas hoy mi corazón con Tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad, Tú me responderás. De cualquier necesidad, Tú me responderás, porque me amas, me amas. De cualquier necesidad, Tú me amas. Porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante Ti. Hoy mi Señor, hoy mi Señor, para recibir de Ti, la fuerza y el poder para vivir junto a Ti. Llenas hoy mi corazón con Ti. Llenas hoy mi corazón con Tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad. De cualquier necesidad, Tú me responderás, porque me amas. Me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con Tu presencia. Llenas hoy mi corazón con Tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. Llenas hoy mi corazón con Tu presencia. De cualquier necesidad, Tú me responderás, porque me amas, me amas. Cualquier necesidad tú me responderás Que me amas, me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser Cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Oh, gracias Jesús Que no te tomas un tiempo y alzas tus manos y me adoras hoy Nadie como tú Nadie más llena a mi ser como tú Por la eternidad podría buscar Mas no hay nadie como tú Nadie como tú Nadie más llena a mi ser como tú Por la eternidad podría buscar Mas no hay nadie como tú Tu misericordia es como un río Tus manos traen sanidad Los niños hay alguien en ti su refugio Nadie como tú 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 Por la eternidad podría buscar Mas no hay nadie como tú Por la eternidad podría buscar Por la eternidad podría buscar Su presencia Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos Ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Te adorar Y contemplar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor Te adoro a ti 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 Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Hay una sola cosa que yo quiero hacer Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor Y usted en respuesta a ese amor Levante sus manos conmigo y dígaselo Por mucho tiempo busqué una razón de vivir En medio de mil preguntas tu amor me respondió Ahora veo la luz y ya no tengo temor Gracias Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey de tu gran amor cantaré Por mucho tiempo busqué una razón de vivir En medio de mil preguntas tu amor me respondió Ahora veo la luz y ya no tengo temor Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey de tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey de tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey de tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor, cantaré de tu amor, cantaré de tu amor rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, Señor. Cantaré de tu amor, Señor, por siempre. Sí, Señor, cantaremos por siempre de tu amor. Oh, eres el bendito entre benditos, queremos levantar nuestras manos a ti hoy, Señor, y decirte, queremos caminar siempre, siempre contigo, Señor. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria. Cristo, porque en ti se encuentra toda fuerza de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí, Señor, Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo mi carga es ligera. Siempre de tu mano queremos caminar siempre delante de ti, Señor, en tu poder. Te alabo, mi vida depende de ti. Todo mi ser te pertenece a ti. Has sido mi refugio en mi caminar. Te adoro, mi corazón se postra ante ti. Toda mi vida se perfecciona en ti. Has sido mi refugio en mi caminar. Tú eres real. Tú eres real en mi vida. Tú eres real en mi corazón. Amor a cada instante. Amor inagotable. Amor inagotable. Para mí. Para mí. Te alabo. Mi vida depende de ti. Todo mi ser te pertenece a ti. Todo mi ser te pertenece a ti. Pertenece a ti. Has sido mi refugio en mi caminar. Te adoro. Te adoro. Mi corazón se postra ante ti. Se postra ante ti. Toda mi vida se perfecciona en ti. Se perfecciona en ti. Has sido mi refugio en mi caminar. Tú eres real en mi vida. Tú eres real en mi corazón. Amor a cada instante. Amor inagotable. Para mí. O, tú eres real Señor Jesús. Tú te has hecho real Señor cada día en mi vida. Con tu amor que me has demostrado Señor. O, gracias Señor por tu amor. Te adoro por eso Señor. Eres la razón de mi existir Señor. Tú eres real en mi vida Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Tú eres real en mi vida Oh, mi Señor Jesús Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Para mí Oh, sí, Señor Jesús Gracias Tú eres gracioso Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Señor Alza ese corazón No tú estés Es tiempo De abrir las puertas De este lugar Y de tu corazón Donde quiera que tú estés Adiós Tú que estás sentado Sobre querubines Tú que estás en el trono En medio de ser afines Tú que eres aclamado Por ángeles Ven a este lugar Se oye tu voz Se oye tu voz, iglesia Tú que estás sentado Sobre un trono de gloria Tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo Tú que estás en el trono de gloria Tú que eres aclamado Por tu iglesia Ven a este lugar Este es tu tiempo de invitarlo, iglesia Se oye Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Señor Él está aquí Tú que eres aclamado Por tu iglesia Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Oh my God Ven a este lugar Oh my God Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Oh Señor Ven a ser el luna Oh Señor Llena hoy mi vida Señor Invítalo donde tú estés Levanta ese corazón Quiere tocarte en este día Donde quiera que tú estés Sí Ven a ser el luna Ven a ser el luna Señor Ven a ser el luna Llena hoy mi vida Oh Señor Ven a ser el luna Llénalos Señor Llénalos Ven a ser el luna Oh Señor Señor Ven a ser el luna Sí Señor Díselo más más Llega hoy mi vida Díselo Señor Ven a ser el luna Ven a ser el luna Alguien se lo dice una vez más este día Ven a este lugar Ven a este lugar Iglesia Ven a este lugar Llena hoy mi vida Llena hoy Una vez más Señor Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Llena hoy mi vida Cierra esos ojos Levanta esas manos Donde tú estés Te invitamos Señor Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a mi casa Te necesito Oh Señor Ven a este lugar Toca mi vida Te necesito Hoy más que nunca Tú que estás En el trono Pero vives en el corazón Que clama a ti Que cree en ti Que te busca a ti Ven a este lugar Toca mi vida Toca mi vida Toca mi vida Llenala Señor Llenala Señor Llenala Señor Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Donde tú estés, clámale a Dios Señor Invítalo Ven a ese lugar Ven a ese lugar Señor Ven a ese lugar Llena hoy mi vida Señor 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 Llena hoy mi vida Señor